Una nueva casa de apuestas en línea cambiará tu forma de disfrutar el fútbol mexicano. Regístrate en Moplay.mx y te duplicamos tu primer depósito para que comiences a jugar hoy mismo. No, es correcto. Esto le van a llamar al señor Rojas diciéndole no hay fuera de lugar, esto debe ser gol. Hay un metro, está Mendoza, está un metro atrás. Es correcto. La joya de la corona es como le tira un caño y se la deja a Aristegueta. Rojas, que te avisen mi hermano. No, 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 tienes que revisar. ¿Y el cuchitril? Sí. ¿Y el cuchitril? Gol. Aguántate, Rojitas, ¿eh? Barrios, mi barrios. Empecemos, ¿eh? Ya le ha dicho el árbitro a Ochoa que aguante, que espere. Ya le están comunicando, ¿eh? Sí, porque también si queríamos ver una posición adelantada de Aristegueta. No, no, y de Aristegueta después de la segunda jugada, él entra desde atrás. Ahí va ya, ahí va ya. Entonces el pase es perfectamente bien. Mira, ahí se ve el pase y dale gol. Es correcto. Gol. Entonces lo gritamos. Gol. Gol. De Monarcas. Apareció Aristegueta. Fútbol en tus manos. Telcel. Es lo más horrible del mundo para gritar goles. Pero no importa. El bar lo odio. Pero lo amo. Gol de la monarquía. Toma. Chango, tú, banana. Porque aquí impera, ¿no? La justicia. Lo de Mendoza hasta el momento parece aquel Mendoza que fue a Nueva Zelanda y calificó a México a la Copa del Mundo. Juega con total libertad por izquierda, por derecha. Hace realmente una joya. El movimiento. Como la baja. Espera que Aguilera abra las piernas y le dice a Aristegueta. Pim, pa' adentro. Paco. El pase es extraordinario. De tres.